¡Eh, eh! ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? ¿Un suicidio? Eh, yo no entraría ahí. Pearson ha estado bebiendo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una puta broma. No pienso abandonar a Sussman. Díselo al capitán. Yo no quiero un segundo. Incapaz de seguir órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserine. ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído. Vete mientras aún puedas caminar. Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacerlo mejor para su pelotón. ¡Fuera! ¡Largo! No pienso irme. ¡Que te largues tú! ¡Maldición! Las órdenes eran replegarse. Pero quería demostrar algo. Les dije a mis hombres que íbamos a defender el paso. Hasta que llegaran los refuerzos, pero... Nunca llegaron. Nunca llegaron. Así que tienes razón. Mate a mis hombres. Vete. No sin mi pelotón. Te crees muy valiente, ¿no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo. Día tras día, mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Turner jamás se habría rendido así! ¡Turner! ¡Ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores firmada por Davis. Mi billete a casa. Podría haberlo tenido todo. Un recibimiento de héroe. Abrazar a mi chica. Una estrella de bronce. Pero tengo una última misión. Debes de estar loco. Loco es quedarse corto. Muy bien, firme. Sargento. He dicho que firme, joder. Si quieres apuntarte, hazlo ya. Fuera de mi vista. Estamos todos aquí. No todos. Tomemos el puente y vayamos a encontrarlo. Che, cabo. Bueno, chicos. Pues como ya estáis viendo, vamos a ir a por... Creo que es la última misión. Si Sussman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien, ahí está. El último puente sobre el Rhin. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. Los reventaremos. Mirad, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. ¡Aguantad! ¡Aguantad! Muy bien. Venid conmigo. ¡Vamos! Debemos tomar la entrada del puente. ¡Vive, sargento! ¡Vamos! ¡Eh! No hagas que me arrepiente de darte una segunda oportunidad. Sabe que no lo haré. ¡En marcha! Bueno, pues allá vamos. El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente. ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Mantened la presión! ¡MG-42! ¡Ren la primera y segunda planta! ¡Vamos, vamos! ¡Al puente! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡Celentando! ¡Va a la izquierda! ¡Granada! ¡Mexico! ¡Mexico! ¡Celentando! ¡No sé qué me he preparado! ¡Mexico! ¡Vamos! ¡Vamos, logramos! ¡Vamos! ¡Granada en camino! ¡Mexico! 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 ¡Hay que neutralizar esas ametralladoras! ¡No sean pelotones! ¡A quemarlos! Daniel Sayelo, ¡id a las plantas de arriba! ¡No, no! ¡Aquí de la puerta! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Britz detectados! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Menos mal que se han rendido! ¡Está todo despejado! ¡Eh, Daniels! ¡Easy, dad la señal de artillería! ¡Britz! ¡Pelotón, conmigo! ¡Vamos hacia el puente! ¡Van a volar el puente! ¡Paradlos! ¡Stiles, ¿qué tienes? ¡Van a ir a por todas! ¡Danos más tiempo! ¡Iremos a por las cargas! Iré delante mientras Daniels y Stiles cubren a los ingenieros. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Desactivad las cargas bajo la estructura! ¡Se están replegando! ¡Agachados y atentos! ¡Adelante! ¡A tu señal, Daniels! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡No Están retrocediendo Están saliendo con la prisa Van a volar No sé que es lo que ha pasado Que me han reventado Yo creo que han volado el puente Están retrocediendo Están saliendo a toda prisa ¡Están retrocediendo! ¡Están retrocediendo! ¡Están retrocediendo! ¡Van a volar el puente! Claro, antes me ha pillado lo que es decir más adelante ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? ¡El puente ha aguantado! ¡El puente ha aguantado! ¡Sus propios hombres aquí! ¡Atacan! ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Cartoffel localizado! ¡No! ¡No! ¡Escuchad! ¡Lationes! ¡Estucas! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Ganies! ¡Ayuda a apuntar a la artillería! ¡Friz detectado! ¡Otra vez! Yo creo que no podemos ir avanzados Tenemos que ir atrás ¡Lol, tío! Pero, ¿cómo? ¿Qué me están reventando, tío? ¡Lol, tío! ¡Ah, vale! ¡Que hay peña arriba! ¡Ah, nego! ¡Está al lado de la motocicleta! ¡Me ha escapado, tío! ¡Cropas enemigas! ¡Pues post! ¡No! 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 ¡Marquemos los objetivos de los morteros! ¡Lanza el humo de fertilización! ¡Lo tengo listo! ¡Enemigo avistado! ¡Lanza el humo de fertilizante! ¡Daniels, despeja el resto de la torre! ¡Tropas enemigas! ¡Ale para el rey! ¡Lanza el rey! ¡Lanza el rey! ¡Lanza el rey! ¡Nos animación! ¡Lanza el rey! ¡Granada sin humo, por aquí! ¡Ya están todos! Vale, parece que por aquí la zona está limpia. ¡Granada! ¡Los aviones volarán el puente! ¡Hay que capturar ese antiaéreo! ¡Daniel Howard! ¡Conmigo! ¡Moveos ya! ¡Tropas enemigas! ¡Lanzad humo y fuego de contra! ¡Lanzad humo y fuego de contra! ¡Atención! ¡Marchando una granada de humo! ¡A esas trincheras! ¡Vamos! ¡Hay que capturar esa artillería antiaérea! ¡V**s! ¡Daniels! ¡A esa arma antiaérea! ¡Adiós! ¡Daniens! ¡A ese cañón antiaéreo! ¡Protegad ese puente! ¡Izquierda! ¡De lleno! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Bien, Daniels! ¡Una el puto! ¡Bien, Daniels! ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡Está cayendo! ¡Se viene así! ¡En la izquierda! ¡Uno sigue disparando! ¡Te han visto, Daniels! ¡A la derecha! ¡Otro que cae! ¡La de izquierda! ¡Bien, Daniels! ¡Muy bien! ¡Nuestros pilotos están aquí! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡Lo hemos terminado! ¡Vosotros conmigo! ¡Envenido a enemigo adelante! ¡Envenido a avistados! ¡Oye! ¡Marquemos los objetivos de los morderos! ¡Lánzame el humo de señalización! ¡Listo para salir! ¡A besideos! ¡Kidate envenido a la izquierda! ¡Bien, Daniels! ¡Granadas y humo! ¡Bien, tan extremo! ¡Bien, molnado illegal! ¡Aquí tienen! ¡Bien, grinchas! ¡Ya se lo pueden quedar! ¡Se están metiendo en el túnel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Lol! Vamos a ver, pero tenés que me pillan con el francotirador, tío. No me pueden dar una pistola o algo. ¡No hemos terminado vosotros conmigo! ¡Mándalas para acá! ¡Ahí va! ¡Tastoffel localizado! ¡Alemanes! ¡Granada al canto! ¡Puedes señalizar para boteros, Daniel! ¡Lanza en humo de señalización! ¡Listo para salir! ¡Tropas enemigas! ¡No! ¡Lanza en humo de señalización! Dígame su posición ¡Se retiran! ¡Se están metiendo en el túnel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Granada, va! ¡Fuera! Tío, es que el botón de la granada no puede estar al no despegando desde el que es la arma ¡Fritz, detectamos! ¡A verlos! ¡Granias! ¡Ayuda a apuntar a la artillería! ¡Tíramelas! ¡No te cabe nada más! ¡Se retiran! ¡Se están metiendo en el túnel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! Vale, ahí estamos, a ver si no me sale con el francotirador Ahora sí, una escopeta Esto es otra cosa Yo me he quedado flipando cuando me ha sacado el francotirador Porque sabía que no tenía balas Digo yo, guau, digo, ¿por qué me saca el francotirador? El puente es nuestro Eh, cabo Jaguar Creo que le debo una disculpa Me debes mucho más que eso Detrás de mí Hemos hecho historia, amigos Los primeros en cuidar el hecho ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros en la zona Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla Pero sabemos qué hacer con sus órdenes Entendido, sargento Muy bien Había logrado mi objetivo Ser parte del primer pelotón que cruzaba el Rhin El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania Dicen que podemos dar la guerra por ganada No para mí No mientras Sue siga ahí fuera Y bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí Y continuaremos en el próximo vídeo Registramos los campos Registramos los campos